Hoy vamos a comenzar en la Ciudad de México, donde se confirmó que medio millón de personas hasta ahora ya le han dado el último adiós a Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, que aún continuará abierto por varias horas más. Cada tres segundos una persona se está despidiendo del querido cantante y por supuesto sabemos que esto va a terminar a las 7 de la noche, así que esa cifra se va a superar. Agustín Olay nos acompaña con más de este magno homenaje. Adelante, Agustín. Así es, Mari, nos encontramos justamente afuera del Palacio de Bellas Artes. La gente, lo dices bien, no ha dejado de entrar y se han vivido muchos momentos emotivos, simbólicos. Uno de ellos es cuando uno de los hijos de Juan Gabriel, Iván Gabriel, baja, desciende por la escalinata central en el interior del Palacio de Bellas Artes y coloca la urna con los restos de su padre en el centro del vestíbulo. Debo confesar que hay algunos, inclusive contuvimos el aliento para no llorar. Entre aplausos y música, su hijo, Iván Gabriel Aguilera, colocó la urna de las cenizas de su padre al centro del vestíbulo de Bellas Artes, el lugar donde una enorme fotografía recordaba al ídolo de Juárez. Al Juan Gabriel, que vestido de blanco y con los brazos abiertos, parecía recibir nuevamente a su público. Te lo pido, por favor. Aida Cuevas le cantó, te lo pido, por favor, al interior del recinto cultural destinado solo para los grandes. Para su entrañable amigo y maestro, el mismo escenario que, como ningún otro cantante, llenó con inolvidables conciertos en tres ocasiones. Y como amigo, fue mi paño de lágrimas, mi compadre, muchas cosas. Sentimiento que se desbordó en filas interminables de dolientes que cada cuatro segundos en promedio pasaban frente a las cenizas de su ídolo. Escuchaban la música del hombre que, con sus canciones, marcó la vida de millones de mexicanos. El intérprete, Pablo Montero, también estaba entre los famosos que le rindieron tributo a Juan Gabriel y le dieron el pésame a su familia. Estamos, la verdad, muy tristes. Y, bueno, venimos aquí a eso, a rendirle un homenaje, a darle el último adiós. Yo nunca, nunca había llorado, ni menos. Lucía Méndez no pudo contener sus sentimientos frente a la gente que coreaba las canciones del vivo de Juárez. Juan Gabriel murió haciendo lo que a él le gustaba, cantar, estar con su público, con sus canciones, con su gente. Tampoco lo hizo la cantante Alejandra Ábalos. Eso es lo que nos dejó, una entrega total, un amor verdadero, un amor auténtico. Verdad y amor serían para mí las palabras que definirían al señor Juan Gabriel. Homenaje que continúa en la explanada de Bellas Artes, donde las canciones de Juan Gabriel son un himno para quienes le piden, por favor, que nunca los deje, porque para ellos siempre será su amor eterno. Hace el momento, estimaciones oficiales indican que habrían llegado a este recinto alrededor de medio millón de personas, pero esta cifra podría duplicarse. Como sea, las autoridades reconocen que este es el homenaje póstumo más importante en la historia de Bellas Artes. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.